Luego de conocer el fallo de la Corte de la Haya y sus implicaciones, los presidentes de Colombia y Nicaragua reaccionaron en lo que puede calificarse como un contrapunteo sobre el acatamiento de la decisión. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el fallo fue inapelable al reconocer la soberanía del arcipiélago a Colombia, pero que se cometieron errores muy graves en la delimitación del área marítima. Si bien esto es positivo para Colombia, la Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. Entre tanto, el presidente de Nicaragua, en tono desobligante, se mostró sorprendido de que Colombia rechazara el fallo. Nos preocupa porque está aquí desconociendo el fallo de la Corte. Mientras que Ortega afirmó que los pescadores pueden continuar con su actividad económica, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que se buscarán todos los mecanismos que ofrece el derecho internacional para respetar los derechos que, según él, se vulneraron con la delimitación marítima. Gracias.